A casi un mes, el Centro Social Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez registra importantes avances en la primera etapa de su rehabilitación. Ya la fase de limpieza ya pasó, estamos haciendo lo que son los preliminares que se llaman, es lo que es demolición, estamos adecuando las áreas que ya se van a cambiar. Ahorita estamos como en un 15% podríamos decirlo así, es un poquito difícil ahorita medir el avance porque bueno pues preliminares siempre se lleva muchísimo tiempo, posteriormente viene la etapa de estructuras, de cimentación y finalmente los acabados. Más de 30 profesionales de la construcción son los encargados de ejecutar la obra durante un semestre. A pesar de que es un edificio histórico, va a tener instalaciones de primer nivel, el edificio va a estar climatizado completamente, estamos hablando de aire acondicionado, lo que es agua, hidráulica, sanitario, eso va a ser un edificio como cualquier otro, va a tener su elevador, iluminación. Desde su inauguración en 1946, esta es la primera vez tras 70 años que el Centro Social Francisco I. Madero es rehabilitado de forma integral con total apego a la arquitectura Arteco original. Se le está guardando muchísimo respeto al edificio, van a haber pequeños cambios, por ejemplo el área que había aquí de Palcos, pues necesitamos un área de lo que son servicios, baños y por ejemplo de este lado lo que es la zona de elevadores para personas con discapacidad o personas que tengan problemas de salud o personas mayores. Tenemos lo que es el cubo de escaleras para seguir a este, para subir al segundo nivel y va a haber un tercer nivel que es una terraza con un salón de eventos y una librería y una cafetería. Tras la gestión del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, esta modernización tiene una inversión cercana a los 27 millones de pesos. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.